¿Puede la envidia llevar a la rebelión? Parasa 38 Koraj, Primera Aliyah. Números. 16, 1, 18, 32. Aftará. 1 Samuel 11, 14, 12, 22. Escritos Mesiánicos. Juan 9, 1, 10, 42. Koraj. Significa depilado. Lectura de la Torá Primera Aliyah. Números 16, 1, 13. Koraj, hijo de Itzar, hijo de Keat, hijo de Levi, se separó junto con Dadan y Aviram, hijos de Liabión, hijo de Pelet, descendientes de Reuben, Rubén. Ellos se presentaron ante Mosé con 250 hombres de los hijos de Israel, líderes de la asamblea convocados para la reunión, hombres de renombre. Se unieron en contra de Mosé y en contra de Aarón y les dijeron. Es demasiado para vosotros. Pues toda la asamblea, todos, son santos y el Eterno está entre ellos. ¿Por qué os eleváis por encima de la congregación del Eterno? Mosé oyó y se postró sobre su rostro. Le habló a coraje a toda la asamblea, diciendo. A la mañana el Eterno hará conocer quién es suyo y quién es el santo, y él lo acercará a sí mismo, y a cualquiera que él elija, él lo acercará a sí mismo. Haced esto. Tomad para vosotros braceros, Coraj y toda su asamblea, y colocad en ellos fuego y colocad sobre ellos incienso ante el Eterno, mañana. Entonces el hombre a quien el Eterno ha de elegir, él es el santo. Es demasiado para vosotros, los descendientes de Levi. Mosé le dijo a Coraj. Oye ahora, los descendientes de Levi. No os basta que el Elohim de Israel os haya apartado de la asamblea de Israel para acercaros a él, para realizar el servicio del tabernáculo del Eterno y para pararos ante la asamblea para oficiarles. Y él te acercó a ti y a todos tus hermanos, descendientes de Levi, junto contigo. Y aún así también pides el sacerdocio. Por lo tanto, tú y toda tu asamblea que se une están en contra del Eterno. Y en cuanto a Aarón, ¿qué es él para que protestes en su contra? Mosé envió a convocar a Datán y a Virán, hijos de Liab, mas ellos dijeron. No subiremos. No basta con que nos hayas traído de una tierra en la que fluye la leche y la miel para que muramos en el desierto, que aún así pretendes dominarnos, dominar todavía más. Contenido Primera Aliyah, Números 16, 1, 13. Coraj no había sido nombrado jefe de los Keatitas, sino el Itzafán, un primo más joven. ¿Qué sienten los hermanos mayores, y los primos mayores cuando el más pequeño es nombrado para ser su jefe? ¿Será esta relación familiar la razón por la envidia que luego llegó a la actitud rebelde en Coraj? ¿Qué pasó con Yishmael cuando Yitzhak, su hermanastro pequeño fue nombrado portador de las promesas? ¿Qué pasó con Esaf cuando su hermano menor obtuvo la primogenitura y la bendición en lugar suyo? ¿Tuvieron celo y amargura? Esos celos y esas envidias fueron transmitidos a sus descendientes a lo largo de las generaciones, y esa es la causa de las actitudes adversas entre los árabes y los judíos, entre el islam y el judaísmo, y entre los romanos y los judíos, entre los cristianos y los judíos. Los descendientes de Yishmael adaptaron una religión que cultiva el odio contra el pueblo de Israel. Lo mismo había sucedido con el cristianismo, se formó una religión basada en no querer ser como los judíos. Los descendientes de Esaf formaron el imperio romano, y el odio contra el judío se puede encontrar dentro del sistema romano. La religión romana tiene una raíz profunda de odio contra los judíos. El origen de esa raíz viene de una situación familiar. La cuna para la rebeldía de Koraj fue su situación familiar, donde su primo menor fue elegido como jefe sobre él y donde él no fue nombrado a tener un puesto importante más allá del ministerio levítico normal. Cuán importante es sacar la envidia de nuestro corazón. Alguien pensará que Adonai debería haber dado a Koraj un puesto importante para que no se enfadara y llegara a esta rebeldía. Pero así no funciona en el reino. El problema no es Adonai sino la envidia y la falta de humildad en el hombre carnal. La solución no es darle a un hombre ambicioso un puesto de responsabilidad, sino que se humille y aprenda a someterse a los líderes que Adonai ha puesto sobre él. Esa fue la medicina que Adonai estaba dando a Koraj, pero él no la quiso tomar y tratar con el pecado en su alma, sino desarrolló su rebeldía hasta que llegó a estas alturas. Tenemos ejemplos contrarios que muestran que no hubo envidia cuando el hermano menor fue nombrado a una posición superior. Mosé y Aarón, Efrayim y Menasé. Qué grandeza había en Joseph, porque logró inculcar la Torah en sus dos hijos mayores para que no tuvieran la misma envidia y peleas que él mismo había experimentado con sus hermanos. Joseph pudo romper esa maldición generacional y combatir y erradicar de su propia familia toda clase de envidia. De la misma manera los descendientes de Koraj lograron romper la maldición familiar y llegar a ser autores de varios salmos en las escrituras. Eran levitas, que tenían puestos importantes. El profeta Shmuel fue descendiente de Koraj, 1 Crónicas 6, 33, 38. El que está contento y fiel en la posición y el llamado que el Eterno le ha dado, recibirá una gran recompensa. Si nos humillamos bajo la poderosa mano del Eterno, él nos exalta en su debido tiempo, como está escrito en 1 Pedro 5, 5, 6. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Y todos, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Elohim resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Elohim, para que él os exalte a su debido tiempo. Koraj se rebeló y perdió todo, fue tragado por la tierra junto con los que le habían seguido en su espíritu rebelde. Pero algunos pocos de sus descendientes lograron salvar sus vidas, mediante la tesuva, arrepentimiento. Que el Eterno, que es bueno, nos libere de toda envidia y rebeldía. Comentario Primera Aliyah, Números 16, 1, 13, 16, 1 Y se rebeló Koraj, hijo de Yitzar, hijo de Keat, hijo de Levi, con Datán y Aviram, hijos de Liaf, Ion, hijo de Pelet, hijos de Reuben, Koraj no había sido nombrado jefe de los Keatitas, sino el Itzafán, un primo más joven, Números 3, 30. El abuelo de Koraj, Kore, fue Keat, Koat, Éxodo 6, 18, 22. El padre de Koraj fue Yitzar, hermano de Usiel. Usiel fue el padre de El-Tzafán, o El-Itzafán. El padre de Koraj fue mayor que el padre de El-Tzafán. Usiel fue el hermano menor. Su hijo fue elegido para ser el nazi, jefe, del clan de Keat. ¿Qué sienten los hermanos mayores, y los primos mayores cuando el más pequeño es nombrado para ser su jefe? ¿Será esta relación familiar la razón por la envidia que luego llegó a la actitud rebelde en Koraj? ¿Qué pasó con Yishmael cuando Yitzhak, su hermanastro pequeño fue nombrado portador de las promesas? ¿Qué pasó con Esaf cuando su hermano menor obtuvo la primogenitura y la bendición en lugar suyo? Tuvieron celo y amargura. Esos celos y esas envidias fueron transmitidos a sus descendientes a lo largo de las generaciones, y esa es la causa de las actitudes adversas entre los árabes y los judíos, entre el islam y el judaísmo, y entre los romanos y los judíos, entre el cristianismo y el judaísmo. Los descendientes de Yishmael adaptaron una religión que cultiva el odio contra el pueblo de Israel. Lo mismo había sucedido con el cristianismo, se formó una religión basada en no querer ser como los judíos. Los descendientes de Esaf formaron el imperio romano, y el odio contra el judío se puede encontrar en todo el sistema romano. La raíz de este odio viene de una situación familiar tensa. La cuna para la rebeldía de Coraj fue su situación familiar, donde su primo menor fue elegido como jefe sobre él y donde él no fue nombrado a tener un puesto importante más allá del ministerio levítico normal. Cuán importante es sacar la envidia de nuestro corazón. Alguien pensará que Adonai debería haber dado a Coraj un puesto importante para que no se enfadara y llegara a esta rebeldía. Pero así no opera el Eterno. El problema no es Adonai sino la envidia y la falta de humildad en el hombre carnal. La solución no es darle a un hombre ambicioso un puesto de responsabilidad, sino que se humille y aprenda a someterse a los líderes que Adonai ha puesto sobre él. Esa fue la medicina que Adonai estaba dando a Coraj, pero él no la quiso tomar y tratar con el pecado en su alma, sino desarrolló su rebeldía hasta que llegó a estas alturas. Tenemos ejemplos contrarios que muestran que no hubo envidia cuando el hermano menor fue nombrado a una posición superior. Mosé y Aarón, Efrayim y Menasé. Qué grandeza había en Joseph, porque logró inculcar la Torah en sus dos hijos mayores para que no tuvieran la misma envidia y peleas que él mismo había experimentado con sus hermanos. Joseph pudo romper este hábito generacional y combatir y erradicar de su propia familia toda clase de envidia. De la misma manera los descendientes de Coraj lograron romper la maldición familiar y llegar a ser autores de varios salmos en las Escrituras. Eran levitas, que tenían puestos importantes. El profeta Samuel fue descendiente de Coraj, 1 Crónicas 6, 33, 38. El que está contento y fiel en la posición y el llamado que el Eterno le ha dado, recibirá una gran recompensa. Si nos humillamos bajo la poderosa mano del Eterno, él nos exalta, en su debido tiempo, como está escrito en 1 Pedro 5, 5, 6. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Y todos, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Elohim resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Elohim, para que él os exalte a su debido tiempo. Coraj se rebeló y perdió todo, fue tragado por la tierra junto con los que le habían seguido en su espíritu rebelde. Pero algunos pocos de sus descendientes lograron salvar sus vidas, mediante la tesubá, el arrepentimiento. En números 26, 8, 9 está escrito. El hijo de Palú, Eliaf. Y los hijos de Eliaf, Nemuel, Datán y Aviram. Estos son el Datán y el Aviram convocadores de la asamblea, y que contendieron contra Mosei contra Aarón con el grupo de Coraj. Cuando contendieron contra Donay el padre de Datán fue Eliaf, hijo de Palú, de la tribu de Reuven. Reuven había sido desplazado como primogénito, en cuanto a la herencia de la primogenitura y la promesa mesiánica. Vemos el mismo patrón aquí como en el caso de Coraj. Será que Reuven no había logrado combatir todo el sentimiento de envidia y de rencor por ser desplazado, y por eso pudo enraizarse en sus descendientes? El espíritu rebelde contamina y los rebeldes se unen en su locura. Al comparar números 2, 10, con 3, 29, vemos que los Reuvenitas tenían su campamento al sur del Mishkan, Tabernáculo, al igual que los hijos de Keat. Adonai los puso juntos. En lugar de combatir la envidia desarrollaron la rebeldía y se unieron los rebeldes para que al final se levantaran contra el que representaba a Adonai, Mosei, acusándole de haberse levantado a sí mismo y a su hermano Aarón en posiciones de liderazgo sobre el pueblo por iniciativa propia. 16, 2, y se alzaron contra Mose, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, convocados a la reunión, hombres de renombre, los que se rebelaron tenían posiciones altas en el pueblo. 16, 3, y se juntaron contra Mosei y Aarón, y les dijeron. Es demasiado para vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y Adonai está en medio de ellos. ¿Por qué, entonces, os levantáis por encima de la asamblea de Adonai? Dijeron a Mosei y Aarón. Es mucho para vosotros. En hebreo, Raflahem. Tenéis una posición demasiado alta. Os levantáis por encima de la asamblea. Vais en contra de las reglas democráticas. Pensaban que Mosei estaba dando privilegios a sus familiares y allegados. Ellos dudaron del origen divino de lo que estaba haciendo Mosei. En Mateo 24, 45 está escrito. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su amo puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Este texto nos enseña que Adonai es el que pone líderes sobre otros. No es lo mismo levantarse a sí mismo que ser levantado por Adonai. Mosei no había escogido la posición que tenía por encima del pueblo. El Eterno lo había puesto allí, al igual que Aarón. Así que, al criticar esas posiciones, no estaban criticando a los hombres, sino a Adonai que los había puesto allí. 16, 4. Cuando Mosei escuchó esto, cayó sobre su rostro. ¿Cuál fue la reacción de Mosei? Se postró ante Adonai, que le había puesto en esa posición, en lugar de defenderse ante las acusaciones del pueblo. El que se humilla será enaltecido. Mosei y Aarón se sometieron bajo la mano poderosa del Eterno, y así podían combatir la rebeldía, dejando todo en las manos del Eterno. En 2 Timoteo 2, 19 está escrito. No obstante, el sólido fundamento de Elohim permanece firme, teniendo este sello. El Adon conoce a los que son suyos, y que sea parte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Adon en los momentos críticos, cuando todo es llevado a un punto de enfrentamiento, hay algo que permanece y no tambalea, el fundamento de Elohim. El sello de ese fundamento tiene dos mensajes. Adonai conoce a los que son suyos. Todo aquel que invoca el nombre de Adonai se aparta de la iniquidad. 16, 5 Y habló a coraje a todo su grupo, diciendo. Mañana temprano Adonai mostrará quién es de él, y quién es santo, y lo acercará así. Aquel a quien él escoja, lo acercará así. Este texto tiene que ver con el primer mensaje del sello del fundamento de Elohim, Adonai conoce a los que son suyos. El segundo mensaje está en el versículo 21. 16, 7 Y poned fuego en ellos, y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia de Adonai. Y el hombre a quien Adonai escoja será el que es santo. Es demasiado para vosotros, hijos de Levi. Los levitas ya tenían una posición alta, pero estaban buscando una posición superior, sin entender quién es el que pone autoridades. Mosé dice que así no se hacen las cosas en el reino. No se puede buscar una posición de autoridad sin humillarse ante el Eterno. Los puestos no son logrados mediante un afán humano y medios forzosos o influencias humanas. Adonai es el que pone líderes. Él es el quien levanta y eleva a las personas a las posiciones altas. Ten mucho cuidado con la lucha de poder. Si no sabemos dónde está la fuente de autoridad, estamos perdidos. Los rebeldes invocaron el poder del pueblo, para afirmar su posición de liderazgo, como diciendo, todo el pueblo es santo, tiene una posición alta delante del Eterno. Vosotros estáis tomando una posición demasiado alta, puesto que todos somos iguales. Nadie es mejor que otro. Así que nosotros también podemos opinar. Nosotros también podemos estar en una posición alta. Algunos comentaristas opinan que fueron los primogénitos de la tribu de Reuben que se levantaron junto con Coraj. Los primogénitos habían sido reemplazados por los levitas en su función de sacerdocio. Sin embargo no podían exigir una posición que Adonai les había quitado. No entendían la esencia de la autoridad. La autoridad no viene del pueblo, sino de Elohim, el Juez Supremo, que es la autoridad máxima. En último Teo 3, 1, 7, está escrito. Palabra fiel es esta. Si alguno anhela el cargo de líder, buena obra desea hacer. Un líder debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, cómo podrá cuidar de la congregación de Elohim. No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. No es malo desear un puesto de liderazgo, si uno tiene motivos puros. El llamado al liderazgo se manifiesta normalmente primero como un deseo. Lo que se requiere de un líder es que esté sujeto al Eterno, obedeciendo sus mandamientos teniendo un carácter aprobado. 16. 9. 10. No os es suficiente que el Elohim de Israel los haya separado del resto de la congregación de Israel, para acercaros así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo de Adonai, y para estar ante la congregación para ministrarles, y que se te ha acercado a ti, Koraj, y a todos tus hermanos, hijos de Levi, contigo. ¿Y pretendéis también el sacerdocio? Moseles está recordando su posición predilecta como levitas y jefes. No era suficiente para ellos servir a Adonai de esa manera. Pretendían algo superior, con malos deseos basados en la envidia y la rivalidad, como está escrito en Jacobo 3, 14, 16. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. 16, 11. Por tanto, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra Adonai. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que protestéis contra él? El que se revela contra las autoridades se está revelando contra Adonai, que puso esas autoridades. No hay autoridad que no haya sido puesta por él, según Romanos 13, 1, 6, donde está escrito. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Elohim, y las que existen, por Elohim son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Elohim sea opuesto. Y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Elohim para bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Elohim, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no sólo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque son servidores de Elohim, dedicados precisamente a esto. 16, 13. No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que mana leche y miel para que muramos en el desierto, sino que también te estás haciendo un príncipe sobre nosotros. Aquí vemos que hay rebeldía abierta contra la autoridad delegada. Mosé tenía el derecho de gobernar sobre ellos no por su propia voluntad, sino para cumplir un llamado del Eterno.